Es Imposible Es imposible dejar de quererte Mi corazón ya te pertenece Es imposible dejar de quererte Mi corazón ya te pertenece Vivir sin ti hoy ya no podría En cambio tú me estás olvidando Vivir sin ti hoy ya no podría En cambio tú me estás olvidando Yo te juré mi amor sincero Ante la imagen del señor de Huaca Yo te juré mi amor sincero Ante la imagen del señor de Huaca Y si la muerte a mí me sorprende Recordarás de estas mis canciones Y si la muerte a mí me sorprende Recordarás de estas mis canciones La lluvia del cielo parece brillando Mis penas y hoy igual olas del viento La lluvia del cielo parece brillando Mis penas y hoy igual olas del viento Por qué destino me castigas tanto Amar a alguien que no corresponde Por qué destino eres tan injusto Amar a alguien que no corresponde Solo quedarán recuerdos de las noches que pasamos Entre besos y caricias Me entregaste tu cariño Solo quedarán recuerdos De las noches que pasamos Entre besos y caricias Me entregaste tu cariño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!